No hay que decir, ya no sé ni qué decirte, pero diré Sé que hoy es de esos días para encontrarnos, te vas de aquí Vuelvo porque te amo, no lo entiendes Tómame Tómame Yo me iré en un día o dos Ya no hay que decir, lo mal que estoy Y aún sigo tropezando más Voy aprendiendo lo bueno de vivir junto a ti Mejor seguro que arrepentirse Tómame Tómame Yo me iré en un día o dos Tómame Yo me iré en un día o dos Es decir Esta es la vida Un juego No me inquietes Eres todo lo que yo recuerdo Te asustas más No me preocupes volveré a verte Tómame 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 Yo me iré en un día o dos En un día o dos